México y Estados Unidos firmaron un acuerdo para la explotación de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México. Laura Simón nos informa. Después de varios años de negociaciones, México y Estados Unidos firmaron un acuerdo marco para que ambos países puedan explotar el petróleo y el gas natural de los yacimientos transfronterizos en el Golfo de México. Con esto se termina el viejo temor que honestamente existía entre muchos mexicanos de que el petróleo de México fuera extraído unilateralmente desde el otro lado de la frontera. Cualquier yacimiento de petróleo o gas que se descubre en el área, considerado transfronterizo, se explotará coordinadamente entre los dos países. Nos estamos comprometiendo a notificar a nuestra contraparte cualquier indicio de la existencia de un yacimiento transfronterizo. En cuanto se confirme la existencia de este, se prohíbe el uso de esta información y se detiene la explotación hasta que se determine qué porcentaje de los recursos corresponden a cada uno de los países. Empresas privadas de Estados Unidos y la paraestatal Petróleos Mexicanos podrán participar en la explotación de los yacimientos. Cada país mantiene su propio derecho de desarrollar sus propios recursos, pero este acuerdo genera nuevas oportunidades y por primera vez las compañías estadounidenses podrán colaborar con Temes, su homólogo en México. El problema es que las ganancias también se dividirán de acuerdo a lo que cada país aporte para el desarrollo de cada proyecto. Y Estados Unidos, explica este especialista, lleva la delantera a México por su experiencia en aguas profundas y por los gasoductos y las instalaciones para la transformación del crudo que tiene a sólo 12 kilómetros de la frontera. Sí, se van a realizar en Houston, como está ocurriendo con los campos, entonces a México pues le va a tocar unos cuantos dólares, aun cuando sea muy importante el ingreso de dólares, el verdadero beneficio de la explotación petrolera no se encuentra en la explotación de la materia prima, se encuentra en su transformación industrial. Asegura que según los estudios realizados en la región, podría haber unos 40 yacimientos en aguas profundas, 10 del lado de Estados Unidos y 30 del lado mexicano. Por disposición constitucional, este acuerdo sobre yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México deberá ser sometido a la aprobación del Senado de la República. Laura Simón, Telesur, Ciudad de México. La zona que rige este nuevo tratado transfronterizo entre México y los Estados Unidos. El acuerdo abarca la región que se encuentra frente al litoral de Tamaulipas, en la zona económica exclusiva de México, con límites compartidos con Estados Unidos y Cuba. La región tiene una extensión de unos 28 mil kilómetros cuadrados. En la región podrían haber unos 40 yacimientos de petróleo en aguas profundas, 10 del lado de Estados Unidos y 30 del lado mexicano. Dos yacimientos transfronterizos ya se encuentran bajo control de Estados Unidos. Nuestro punto de encuentro es desde México con Laura Itzel Castillo, diputada federal por el Partido del Trabajo. Diputada, bienvenida a Conexión Global. Y le pregunto, con la firma de este acuerdo, ¿hay reglas claras en relación con la explotación de hidrocarburos en México? ¿Hay certeza jurídica en el manejo del petróleo? ¿O reviste esto algún peligro para la soberanía energética mexicana? ¿Su opinión? Sí, quisiera yo señalar, Luis Francisco, que esta es una cuestión evidentemente muy importante para nuestro país y que tiene que ver directamente con nuestra soberanía, con la capacidad para que realmente este recurso energético sirva para el desarrollo y para todo lo que tendría que ser el futuro de México. Sin embargo, nosotros aquí lo que estamos advirtiendo es que se hizo un anuncio de manera sorpresiva que tenemos que analizar perfectamente en qué consiste este acuerdo, porque en primer lugar yo señalaría que existe una ley de tratados en materia económica y que esta ley está estipulando varias cuestiones que desde mi punto de vista aquí no se siguieron. Diputada, obviamente el tema tiene muchas aristas en torno al tema energético y petrolero. Quería su opinión sobre los beneficios reales que tendrá México tanto en la extracción como en la transformación industrial del petróleo, teniendo en cuenta una diferencia tecnológica enorme entre México y Estados Unidos. Sí, bueno, esta es una cuestión evidente por las asimetrías que existen. Aquí nosotros podemos señalar que estamos preocupados por esta situación ya que tendrá que verse en primer lugar la transferencia tecnológica, se tendrá que tomar en consideración en segundo lugar lo relacionado con las inversiones. En tercer lugar estaríamos hablando de esta cooperación económica y también desde luego, en cuarto lugar, pero primerísimo lo que significan estos recursos en materia productiva. Por lo tanto, todos estos aspectos tendrían que tomarse en consideración y aquí podemos nosotros darnos cuenta que evidentemente el potencial económico que tienen en los Estados Unidos en comparación con lo que representa México pues nos deja en una absoluta desventaja. Nosotros tenemos... Efectivamente se pudiera considerar que debe de haber un acuerdo, pero en primer lugar yo señalaría que debido a la capacidad económica, a la tecnología que tienen en los Estados Unidos, si existe una controversia en el momento en el que se está determinando en qué lado de la frontera se encuentra el mayor porcentaje de yacimiento, hay una intervención de un tercero. Y en este caso, este tercero tendría que plantear una especie de arbitraje internacional que depende de estos organismos multilaterales, los organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y bueno, pues no se necesita ser un gran estratega, ¿verdad? Para darnos cuenta que finalmente van a darle la razón al país más poderoso. A mí me parece que hay una desventaja. Sin embargo, pues yo consideraría que es necesario analizar, como decimos, las letras chiquitas que tendremos que estar convocando a comparecer a los funcionarios dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para ver efectivamente qué significa este acuerdo y de qué manera podemos protegerlo como nación. ¿Usted cree que esto puede ser una respuesta a los fallidos intentos de privatización de Pemex? ¿Por qué el gobierno de Felipe Calderón firma un acuerdo a seis meses de un nuevo mandato? Sí, bueno, pues también esto genera obvias suspicacias. Yo diría que el preludio de esta firma del acuerdo está directamente relacionada con los contratos incentivados que se han venido dando a partir del año anterior. Contratos incentivados que ya están planteando una apertura casi total para la explotación de nuestros recursos, donde están considerando elementos que van a servir para este acuerdo transfronterizo. Me parece que, bueno, previo a un proceso electoral como el que se avecina en este año 2012, bueno, pues genera obviamente este tipo de suspicacias y que realmente consideramos que es preocupante. Bien, diputada, muchísimas gracias por su tiempo en Conexión Global. Laura Itzel Castillo, diputada federal por el Partido del Trabajo en México, su apreciación sobre el acuerdo hecho por México y Estados Unidos y en torno a la explotación petrolera y el sector energético en ese país. La estatal Petroleros Mexicanos, Pemex, retrasa las inversiones que se requieren para incrementar su productividad. Mientras que Petróleos Mexicanos va a invertir en el periodo 2011-2015 unos 125 mil millones de dólares, de los cuales 93 mil 800 millones son para exploración y producción, su competencia Petrobras tiene planeado gastarse 224 mil 700 millones de dólares, de los cuales 127 mil 500 millones son para actividades primarias. En un documento preliminar del Consejo Profesional de la Fara Estatal, se manifiesta que la ineficancia del Estado para el cobro de impuestos provoca que Pemex cargue con 30% de los ingresos federales.